4 y me muero y dicen que ando muy errado eres diente de mi sueño pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo ¡Chau! 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 Si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo ¡Chau! Gracias mi tío Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Vámonos! ¡Soy más!